Antes de irnos, ¿tiene algo más que decir? Ya no se pudo el video, ¿verdad, señor productor? El de... el del... un amotito. ¿Un amotito? ¿Qué hizo el amotito? Pues, va a ver cómo transporta a este señor un objeto. Se debe tener mucho equilibrio y mucho sentido de las dimensiones. Vamos a ver a continuación mientras... Mire, lo están amarrando, es como un ropero. ¿Y ese quién se lo mandó? No, me lo encontré en el internet, Sergio. No, 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 es aquí. ¿Es aquí en Saltillo? Y bueno, si usted identifica las calles, ahí le agradecemos que nos diga, ¿verdad? A ver, a ver. Pero bueno, ahí va el sujeto, mire. Ahora sí que va el sujeto sujetando muy bien el ropero. Va bien armado. ¿Se acuerdan de cuando vimos una cabineta que llevaba sillones y todos los muebles aquí en la ciudad de Saltillo? Bueno, pues, ese muchacho va a trasladar ese ropero en su moto. Pero no es muchacho, ya es un señor. Bueno, el señor, no sé, pues, es que yo le veo cara de muchacho. Ajá. Mira, ahí va agarrando vuelo, ahí va, ahí va, ahí va. Ese es el ropero de mi abuelita. El ropero... ¿Cómo era la canción? Dame, dame... Y enséñame tu ropero. Y enséñame tu ropero. Imagínese con esos espejos, este, el reflejo así para otros carros. Ay, caray. No, pero mire todos los baches y todo ese rollo. Yo creo que sí es Saltillo. ¿Por qué? Por los baches, don Sergio. Nada más que nos digan, este, en qué colonia, si usted identifica... Pero así va, así se la lleva. No, 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 va agarrando vuelo, don Sergio, y va agarrando equilibrio, mire, ahí va. Ah, vale. Y se cae. ¿Sí se cae? ¿Quiere usted ver el final del video? Pues estoy ansioso por ver el final. Quédese con nosotros la próxima semana. Ándale, qué chiflada. No, mire, ahí va, ahí va. Este, está en cámara rápida. Pero dígame las calles. Va a ver los mente. No, no. ¿En qué calles son? Yo creo que debe ser un ejido, don Sergio, porque yo no identifico esas calles. ¿En serio? Sí. Y mire, llegó finalmente a su destino. ¿A dónde? Hizo, no prendió sus direccionales, peligroso, por cierto. ¿A dónde, a dónde llegó? Ahí va a llegar, mire, a una casa. ¿Y él entrega muebles o qué? A ver, platíqueme la historia. No sé si entrega muebles o si es un mueble de él. ¿Es un mueblero o qué? Pero mire, ahí está. ¿Y ya se acabó? ¿No se le cae? No se le cae. Ah, mire. Por eso le digo que necesita tener mucho equilibrio y además de todo, sentido de las dimensiones para no chocar. Pero es peligrosísimo y aquí, acuérdese que el reglamento de tránsito lo prohíbe. ¿Sí? Sí, porque excede las dimensiones del vehículo y eso es peligroso. Ah, eso no lo sabía. Uh, don Sergio. Vaya. No me diga que anda manejando y no se sabe el reglamento de su ciudad de tránsito. Usted sí que está enterada. Múltenlo, eh, múltenlo. Vámonos mejor, vámonos mejor. Son las diez.